¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ven el Señor vestido de malestar, vestido y señor de poder. Y hoy justamente será todo este curso. Esta venida de buen sorte es un tiempo de espera. Pero tú realmente estás esperando que venga el Señor. Entrar dentro de tu vida. Pero se dice, así está firme, el morbe y no vacila. Cualquier otra cosa vacila en todo lo que nosotros, en todo nuestro proyecto, en nuestra vida, donde apoyamos es bastante, no habrás podido ver, un trabajo, no es estable, te votan, que te pasa todo, todo es inestable, cualquier cosa, a lo mejor te casas, o vos querés, no sé, buscando la vida al ser profesional, y tampoco está ahí, porque todo es inestable, lo único estable es, dice, el trono del Señor, así está firme y no vacina, su santidad es el adorno de tu casa, es esto lo que se canta en este canto espatológico del Apocalipsis, que es lo que la revelación de Dios tiene en este tiempo de Dios, por eso nos invito a cantar con fe, que podamos decir, como dice el salmista, a él la gloria y el poder, por los siglos de los siglos, él es el que tiene el poder, el poder de sacarte de estas tinieblas, de esta muerte, de este sinsentido que está a tu vida, podamos cantar con fe, el poder de sacarte de estas tinieblas, de esta muerte, el poder de sacarte de estas tinieblas, de esta muerte, la santidad es el adorno de tu casa, tu todo está firme desde siempre, desde siempre, tú eres Señor. Amén. 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 que nos libró de todos los pecados, aquel, aquel que nos salvó, que nos ha hecho sacerdote de su reino. Amén, 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 amén. Amén, amén. 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 en un sacramín en la Navidad nosotros llamamos la Paz porque la iglesia siempre ha celebrado la Paz la Navidad tiene más tarde como dice que hasta el siglo IV la iglesia no empezaba hasta acá la Navidad como es un recuerdo la forma que se logran la Navidad es una forma en la Paz en la Paz entonces dice que si no va a ser eso entonces el muro que tiene Dios que tiene el Señor de presentarse diciendo que son los que se ven a nosotros es hablar de los amén y pues por eso que es importante esta noche esta misa de Nochebuena es importante porque hay una manifestación del Señor y en medio de la noche es que aparece la luz aparece la vida por eso Kiko y Carmen siempre a nosotros nos han invitado a celebrar esta misa de Nochebuena para vos porque en este sacramento se hace presente el Señor en este sacramento el Señor nos da la vida la vida eterna en este sacramento en esta misa entonces es importante que también nosotros celebrar hagamos una fiesta no como nos cargamos que no solamente cargamos la vida sino que el Señor que nos pone en este sacramento en este sacramento a Dios haciendo un trabajo con todos nosotros nos ha ido contigiendo a todos para que cuando llegue esta noche la vivamos pues como una rosa donde el Señor va a pasar por nosotros esta fiesta de la realidad que va a pasar en este sacramento en un paso del Señor que recuerda la primera vida de Jesucristo que ha venido gracias que ha venido a a darnos la vida la vida que es aquí en la tierra por eso vamos a escuchar este espíritu la vida que se habló porque se ha manifestado gracias a la moda de Dios a todos los hombres que nos enseña a que renunciamos a la impiedad y a las pasiones milagres y vivamos con sensatez justicia y piedad en el tiempo que se ve acordando la feliz esperanza y la mala prestación de la gloria de Dios y Salvador nuestro Jesucristo Él se entregó por nosotros a fin de entregarlo de toda dignidad y purificar para sí un pueblo que fuese subido deseoso de bellas obras así ha de enseñar exhortar y defender con toda autoridad que nadie que me desprese insiste en que vivan sumisos a los magistrados y a las autoridades que es poder desprestas y estén prontos para toda otra vuelta que no incluyen a nadie que sea en el cielo sino apacientes mostrando una perfecta mansedumbre con todos los hombres pues también nosotros vivimos en algún tiempo insensatos desobedientes descariados esclavos de toda suerte de pasiones y placeres viviendo grandísima siendo aborresibles y odiándonos unos a otros más cuando se manifestó la voluntad de Dios nuestro salvador y su amor a los hombres él nos salvó no por las formas de justicia que viviésemos esto por nosotros sino por su misericordia mediante el baño de la regeneración y la renovación operada por el Espíritu Santo que le renuncie a nosotros con una belleza por medio de Jesucristo nuestro salvador para que justificados por su gracia fuésemos como individuos herederos viviendo una esperanza de vida eterna palabra de Dios que le llaman a nosotros entonces hermanos para estar ardiendo el 2013 hemos pensado hablar de los no discípulos si se recuerdan los que llevamos años en el camino en el 2010 la convención de transmisión que se habló de los no discípulos en la catequesis hicimos la catequesis sobre la Haccia de los ministros hemos comenzado nuestro viento y vengo a salvia el mismo anterior este sería el segundo del ambiente el tiempo del ambiente es un tiempo que quiere decir espera el retorno religioso para que nos enseñamos a Cristo así como el sueño de la esperada para los cientos años esclavo a que viniese entonces nosotros esperamos que viniese cuando más Jesucristo a poner entregar las cosas pero este periodo del ambiente no todo nos pone intención ni espera que esperamos Jesucristo nos pone en intención hasta su vuelta gloriosa para nosotros los galactistas nos vamos a un profetizado tres discutidos la enfermedad la vejez y la muerte que esperamos estos tres discutidos la humildad la vejez y muerte entonces como sabemos como mismos son cuatro muertes y un tierra y patrocia o gloria o cielo o craig son cuatro entonces la veja la 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 sobre esta etapa que nos espera la enfermedad muerte el infierno o la rocía o la rocía nosotros que hemos hecho un camino en el funeral esta realidad es un consuelo y una esperanza una esperanza un consuelo y una esperanza el primer no hicimos que no muere nosotros cuando morimos experimentamos exprimiramos el alma el signo de la franza que la teología llama el carmen quiere decir el momento en el cual morimos hasta la vuelta de Cristo en la noche que pasa en el interior cuando entregamos el sufrimiento esperamos en un un con Cristo que la luz de tu padre en tus manos en un movimiento espíritu así no es cristiano que pasa entonces nosotros tenemos entonces regulados en el camino sobre esta realidad que no pero gracias que el que está en la divinidad el que no doce esta realidad la muerte es un escándalo por eso hermanos para nosotros ese tiempo era un tiempo estuvenio que nos ha morir es con mucho amor morir en Cristo es un tiempo maravilloso por eso la iglesia se ha opuesto a la insinu de no creación o creación de los cuerpos últimamente se ha hecho un foco por motivos ibéricos o por lo que haya seguido por eso cuando se tiene un cuerpo quiere sacrificar el infierno que pasa cuando su vio con nuestro ser que automáticamente su su y se presenta ante Dios y que pasa ante Dios iluminado por el resultado ve o en su iluminado por Cristo no no parte del ministro exterior nos sentimos buscadores de la santidad de Cristo a su lado si el abro se ve el sintonía ya entra en la gloria de Dios ya entra en un país el purgatorio es un tiempo de purificación el primer segundo orígen purgatorio ¿qué es purgatorio? aquí les digo caminando de la tradición del mes el purgatorio es un estado de educación del alma en vista de la plena del nombre Dios el Papa bendito para explicarlo en su libro sobre los monísimos que envía aquí un libro con el texto de la primera carta de la cruz de los orígenes en el capítulo 3 que dice mire cada palabra que construye durante la vida está diferente del procesamiento que Jesucristo en todo se construye como plata tierra preciosa madera y la paja la obra de cada uno que le da patéticas de su piebre porque todo será pasado por el fuego veremos que es un juego aquel que ya obra queda arrasada su tierra y la tierra es un juego fuego y la muerte de Dios en iglesia dice que existe en la iglesia que va del cielo y la purgada purgatoria o milita como aquí en todos los unidos como hemos visto en la provincia el cielo y la unidad por eso les invito a vigilar y es el propio de este tiempo la milancia la espera la panucía vuelta a lo glorioso del señor y damos a la vuelta de lo glorioso del señor así la iglesia explica en el catecismo en la iglesia católica que la vuelta del señor no será un grupo del iglesia será para ser loco un tiempo de fuego ser doloroso porque no habéis un juicio universal entonces cuando Jesucristo vuelva a la gloria habrá un juicio universal quiere decir que no guardo más juicio que recibimos cada uno de nosotros no es suficiente serán cuidadas las naciones aquí tenemos las palabras del señor nos aprobáis la palabra de las cizañas donde los discípulos dicen al señor no quieres vayamos a cantar la no esperá al final del tiempo de los ángeles conterá la cizaña la mirará al fuego y el tío lo recorrerá en lugar en el cielo otra palabra en la juicio en la juicio universal de Mateo del dicismo donde dice que en el juicio universal reunirá todas las personas a esa dios le tenemos también la democracia y la bendiga a los pobres porque serán consolados invierno no dice cómo se explica el invierno siempre diciendo que los que conscientemente han aceptado el amor de Dios en su vida y han vivido ser hijos del demón logrado ahora el demón de estos se autocordienan al eterno para condenación de el juicio hermanos pertenece todo a Dios no podemos andar por el mundo cristiano al hermano de la comunidad responsable porque no se van a las cosas como piensas o el otro hermano porque no habla de la comunidad está siempre callado no abre su vida frente a la dignidad y lo buscas entonces luís hermanos solamente pertenece a Dios dice como al interés o percederá las y lo publicamos lo dice por eso nosotros no podemos buscar a nadie tampoco lo perlita a nadie a que vivimos en tiempo que al sino no podemos dar nada un cristiano nosotros estamos en camino a ser cristiano no podemos dar nada el paraíso el paraíso paraíso siempre la gloria la felicidad consiste en sentirse amados completamente por Dios y amando los hermanos en su unión y la gloria con los hermanos nosotros mismo y con todo el cojo y está esperando la manifestación gloriosa de los sucesitos en San Pablo que vive en el país pero que el cielo cada uno de nosotros singularmente recibe el amor de Dios en su inconfundible felicidad el apocalipsis al vencedor le daré el maestro un que la il no se en la piedra blanca y en la que está en sus sitios no nuevos que la il no se que la visita en su eso es el 25 ver como Dios mantiene la inundidad y que es quito para llegar a la ascensión somos cada uno como Dios ha querido en la medida establecida por Dios y como muy hermanos la vida eterna se convierte en la vida suprema de educar con un de comunicarnos y apreciarnos plenamente los unos a nosotros pero el paraíso conviene estar ya aquí en la tierra donde la gracia creer su presión y historia como es de san Juan el que cree que está ahí de amor ya tiene el allá cantamos ahora el canto vino y al viento que no esta como voz reza y disipa con sus hijos en la oscuridad este luz que está haciendo esta voz que te viene a anunciar que el Señor viene viene en tu vida y quiere brillar en esta luz en medio de las tinieblas de tu vida y mi vida porque andamos así andamos por el mundo buscando la felicidad y cuantas veces tropezamos y nos damos contra el suelo y hoy amanece esta nueva estrella que dice en tanto ve que se nos envía un cordero para satisfacer en el alejamente nuestras deudas todas las deudas que han usado con su sangre de luz tú y yo debíamos haber estado inclusificado sin embargo Jesucristo enviaba al cordero para que pidámosle todos perdón para que cuando parezca glorioso en su segunda venida lo que sea estamos anunciando y en el mundo de espanto él nos proteja por dos nos invito a cantar un fe de la una voz que se recibe y adisipa con sus ojos en la oscuridad lejos en el sueño Jesús brilla ya levante su alma entorpecida y deje de arrastrarse por el suelo amanece una nueva estrella que se nos sentía un cordero para santos pase de la terramente en nuestras tendas bailamos a él con lágrimas cuidamos de todos perdón para que cuando aparezca glorioso en su segunda venida y en el mundo de espanto él nos proteja y adosco por eso yo le dame nuestra al padre y el hombre la espíritu que yo dí para me por eso Amén. El Espíritu Santo me ayude a darles una palabra a la comunicación del Adviento. El Adviento es un tiempo de preparación. El Espíritu Santo, Dios que los ama, seguro que quiere darles una palabra. El amor de Dios está presente aquí, en medio de nosotros. Nadie quiere decir que Cristo es el Señor, sino que es el Espíritu Santo. Amén. Y aquí estamos. Todos quienes cantaban, hemos tenido una experiencia de que Cristo es el Señor. Y los más, los menos, de nuestra experiencia nos permite a decir hoy convocados. Es una alegría poder estar juntos los hermanos. Todos tenemos problemas, todos tenemos sufrimientos. Pretextos para estar fuera de nosotros. Y justamente esta palabra es para todos aquellos que tenemos sufrimientos. que esperaban que consuelen a Dios. La verdad que ya has venido con problemas y con limitaciones. ¿Por qué eso lo vas a acercar a Dios? Estar juntos entre hermanos. Estar juntos entre hermanos nos permite crecer en la fe. Ver que el Señor amasca a un pueblo. Señor. Por eso también todas estas convivencias entre vos, etc. Es una ayuda enorme para todos los que asisten. Porque pueden confirmar que Dios está actuando en todo el mundo. Que no solamente es tu relación con Dios, sino que hay un pueblo que está siguiendo al Señor. Podemos descansar cuando estamos entre hermanos. Y las comunidades las conocemos. No solo te dicen en tu corazón, espero que hagamos lo que nos dicen los artistas. Que hayas mostrado tu vida en la comunidad. Que te conozcan. O eres un desconociro. O te dicen hasta para ti, en tu favorísimo. Tu vida no le puede dar servicio a otro. Si tú expresas tu vida en otro, construyes la comunidad. por eso mismo es un descanso estar entre los pecadores todos y el camino importantísimo que te dé a realizar nuestro espíritu en cambio que no eres bueno y que este ambiente está porque tiene alguien que es bueno y que necesita su vida estamos necesitados de Dios esta es la realidad de hoy espero que todos aquí podamos disfrutar esta necesidad esta realidad porque el mundo no se percata de lo que hace la vida y por eso está como está es el espíritu del hombre y el mundo los espíritus del hombre el mundo el mundo el mundo el mundo el mundo no se percata de que Dios existe de que Dios está para ayudarte para que hagas la carne con cruz la cruz de todos los días también esperamos que tengas una cruz si tú aquí eres una cruz no eres cristiano no existe cristiano sin cruz por si te has apuntado mal aquí no tengo preceptos que se te van a dar el sufrimiento la inundidad la muerte estas enfermedades que en el camino se las trae y se las aumenta en absoluta realidad porque el cristiano no tiene miedo a la enfermedad y a la muerte porque sabe que todo el mundo y si es necesario que tengas una enfermedad para que te acerques a Dios ¿qué lees que hará Dios? si Dios quiere que te salga si es necesario que te haces un sufrimiento que te acerques a mi esposo que te quedes bien y tomado porque es hora que vuelvas a los ojos a Dios ¿qué hará Dios? si tú le pides dinero y no sé cómo hacer servir con la tendencia ¿qué lees que hará Dios? Dios lo llama la tendencia que si te hagan no como muchos padres que no pueden ver sufrir amigos y entonces te clavan en el celular ocho horas en el día terrible terrible hermanos estamos hablando del amor de Dios y del amor real y verdadero que quiere que nos sirvas que vayas a la vida eterna el ambiente viene de latín albentis venida un tiempo de esperanza de vigilancia también esto es lo que estamos ahora anunciando y prepararnos para este tiempo de la vida el ambiente que es más o menos unos cuatro semanas se compone de dos partes la primera mitad de este tiempo hace referencia a la divina escarotónica de Jesucristo ustedes saben que Jesucristo entramos cuando nacido y cuando entramos como rey del universo en su poder vestido y seguido en los negros pero también hay una vendida intermedia y es la que nosotros esperamos a la que nosotros tenemos acceso hoy estamos conmigo el nacimiento de Jesucristo ha sido hecho históricos del lado pero nosotros ahora lo celebramos no hemos vivido ese ambiente no hemos estado de pensar no sabemos si estaremos también en la avenida del final de los tiempos en la avenida escarotónica no sabemos si la edad es la federación no lo sabemos pero la iglesia quiere que todos los hombres estima este tiempo escarotón con la espera de que el señor él y la iglesia de Jesús y si quiere en esta federación hermano mío a veces estás preparando estás con los lomos seguidos si se supiera la hora de tener el lomo todos estaríamos atentos pero no sabemos que día ni la hora y esto vale también para nuestra muerte hay que estar preparados para el invierno del señor porque habrá un encuentro y habrá un juicio de este juicio no te va a dar nada va a ser un juicio por tus hombros para el cristiano es importantísimo como vive entonces hermanos tenemos que dar gracias a Dios de estos tiempos que nos regalan estos tiempos fuertes el ambiente la paz con la pared todo eso ahora que salve al ingreso que inspira al Espíritu Santo para que nosotros no podamos salvarnos porque Cristo tiene una misión de cumplir que todos somos necesarios y nosotros somos parte de esta misión y cuando confinimos a esta misión hacia nosotros estamos como decía se van a caminar el ambiente es la primera parte y hace referencia a este tiempo escatológico a esta venida del señor resucitario porque Cristo ha venido a instalar una nueva era escatológico escatológico una nueva era una nueva creación en Cristo en el proceso una nueva creación vamos a desesperar en este tiempo de una nueva creación que es capaz de hacer una nación del Espíritu ¿tienes que lo podemos hacer? esto es lo que esperamos de que hoy encontrarnos con este niño que es capaz de hacer una nación de un hombre quisieras hacer de nuevo o que necesitas de todos los pecados que has cometido todos tenemos que rectificar nuestra vida todos tenemos muchas cosas por las que tenemos responsables espero que tengas todo el corazón que todo el caño que has hecho a mucha gente que te duele realmente que te duele suerte en mí todo lo que hay que hacer a la prójima todo lo que puede ser en el cómpito pensamiento y a la psicología de lo mismo cualquier pensamiento por más que tenga oscuras y esté solo condición de la actitud y el que sabe que es el prójimo todo lo que te hago mata prójimo hermano mío y el que mata es un asesino y los asesinos no tienen que entender por eso es importante estar bien recibir a este niño que la iglesia quiere que crezca en el proceso interior para que se haga un mismo para que nazca el Cristo de la vida de esta estatura y el camino de la vida hay cristianos de esta estatura de la estatura de Cristo capaces de dar la vida por el mundo la excepción mayor del cristianismo amar a la vida el que deja maturado a tus hijos al que es orgulloso al que es adulto al que busca la vida popular y mata a los hermanos alabado no sé tantas estrellas hermanos todos los pecados y este niño que puede crecer en ti que nace de la vida de la humanidad es la segunda persona de la humanidad es Dios mismo vamos a asegurar el nacimiento de Dios y por qué tiene que nace Dios humanarse en la cesta de la vida todo lo que es al humano todo el amor de Dios no sé si usted te has enterado a Dios que ama pero vale que hoy una recapitulación bueno antes de esta recapitulación quería decir que la primera parte del amiento es la esta dinamicia por la medida escatológica del Señor con poder que vendrán a buscar y la hora es la preparación de las dos semanas la preparación para la vida que empezamos a pesar de la Navidad la primera parte de todas las lecturas están premedidas de esto que nos amén también a los novicios que nos explican que hay en el infierno que hay la muerte que hay el cielo que hay el criatorio las venturas que se entiendan en el infierno que hay que hay que hay que hay para que lo tengamos presente para que lo tomamos vivimos cristianos desde vivimos los cristianos enterados de lo que Dios dijo de su iglesia para su vida no es un trono hermanos el ser cristiano la presencia de un cristiano paciente no que esté está en la sala del confrontado y esa sala está limitada porque hay un cristiano si es que es cristiano con el poder con el trabajo que hay un cristiano hay un perdón en el le a un cristiano se le vuelve no hay una disociación una persona es en la casa otra persona es cuando va al trabajo otra persona es cuando está con los amigos y otra cuando va al mundo no hay disociación hermanos el cristiano tiene una forma de vivir tiene una cultura la cultura del amor siempre está diferente del amor de Dios no es que se hace paréntesis los paréntesis son practicar de cuando sabes verdad a ver hermanos hay esos colores teléfono póngase aquí tú también te pones bien más para que vayas escuchando ahora hermanos esto es en serio no es aquí no tenemos que venir a cumplir esto no es cumplimiento la iglesia anteriormente por eso toda la reforma tenía Hablamos de nuestro demonio, del infierno, de la condenación Y sabemos que la muerte de Dios no es así Que la muerte de Dios es gracia, tras gracia Y que nos ama, por eso decía Vamos a hacer una recapitulación de lo que nos hace Porque nos ama A ver si te entiendes de que te está amando Porque hermano, si nunca hay entiendes De que te hagas, vives en la vida Tu vida con eso te ha sentido cuando tienes el amor de Dios Cuando recibes el amor de Dios Entonces vives Dios ha creado el universo Todo lo que ha creado lo ha hecho para el hombre O no es que el hombre es como un rey que ha crecido Fíjate, todo lo que ha hecho para el hombre Todo lo que ha hecho para el hombre Todo lo que ha hecho es disipulante de la condenación Dan con los tiempos Ahora la ciencia no alcanza sino a conocer cosas pequeñas Todo lo que ha hecho para el hombre Todo lo que ha hecho para el hombre Y ha creado el hombre A su imagen y semecanza A su imagen y semecanza A su imagen y semecanza nos creó Hombre y mujer de asqueros Eso dice el Espíritu A su imagen y semecanza Y a su imagen y semecanza Y los afueros de un barraíso Pero el hombre En su soberbia A morir un gran hombre le ha dicho Que es convenido al joven Todos hemos hecho esta experiencia Y todas estas cosas que dice la escritura Que es sucedido como una imagen Porque aquí le ha pasado lo mismo Que acá me caerá Ha sucedido como una imagen Para que ellos se veanlos Toma nota Que esa es tu vida En el que ustedes dicen Está tu vida Y en toda la escritura Si eres como tu vida Hago la tibia Para un cristiano la vida Quienes un ministraje para todo Absolutamente para el día a día Como hacer comportar Como hacer comportado del mate Como hacer anarcrótico Todo es amigo Como hacer con compartir Como hacer sentir Como hacerle yo Que no es lo que nos han vendido a nosotros El amor, utilizarse, utilizarse, o utilizar el amor, el amor es donarse, donarse un, entregarse, sin deseos, eso es lo que es que Dios se refiere, conmigo, me ha creado la persona que se me causa, y me ha creado la libertad, y tu tienes la libertad, de rechazar a Dios. Cuando tu quieras, eres la libertad, de rechazar a Dios, es la libertad que te tiene, esa es la libertad, ¿quién te quiere de rechazar, mi hermano? Dios te ha creado, se ha convertido en el estirado, y ha experimentado la muerte, y por favor la muerte, vive como estirado, ha vivido como estirado. y Dios ha mandado a los profetas y el hombre ha mandado a los profetas ¿a cuantos profetas has despreciado? ¿cuantos hermanos te habrán querido decir la verdad y le ha despreciado? porque no querías escuchar que te diga la verdad porque no te gusta que te diga la verdad si miremos y el hombre es clasado ha necesitado de don César es que el profeta para que no le haya generado como dije con una imagen y todos han estado en Egipto es clave no se han de creer de clave no se han de creer de clave y todos han sido filósofos esclavo síganlo esclavizado de tal forma que un esclavo no puede negar eso necesita un fin y otro esclavo ¿entiendes esto? ¿o tu no tienes necesidad de un salvador? puede ser que muchos todavía estemos detenidos y otros estemos dando las muertas para crecer con los cristales en la tierra prometida todo esto ha sucedido y vemos porque Dios ama al hombre y ha buscado que el hombre se salve y no ha sido suficiente porque con todo este hombre y al niño o no se si ha venido lo que el Señor nos pide y a tomar y a jugar como lo hemos hecho nosotros ¿cuántas confesiones? ¿cuántos actos de confesión? ¿y cuántas cuentas acuerdas? lo mismo de este pueblo y Dios le ha dicho no no es de pena el abucho el que peca muere y esto se ha cumplido ¿no? por eso tú has muerto cuando pecas mueres experimentas como que es la muerte ontológica del ser está muerto interiormente por eso nos ha enviado a su hijo Jesucristo esto es lo que vamos a celebrar en la vida la venida y salvo a su hijo Jesucristo un hombre histórico real que atestima libros de historia los evangelios los hechos de los apóstoles que vivió de un tiempo determinado y una de dos días determinada si tú vas a vivir a ser está y se te es el espíritu del evangelio todo habla de bueno toda la tecnología habla de Dios y ha venido a ser el crimen y ha pasado a ser el bien curando los enfermos necesitando a muertos haciendo hablar a los juntos y a los otros y que ha pasado lo que se dice hermano lo que ha pasado el dueño lo que dijo pensando que no respetaría pero no también ha subido la calle y cuando decimos la calle nos detenemos a la convicción histórica pero esta es una figura de nosotros así que tú has dejado con esto tú has dejado con esto las generales incluyen a todos pero pero no asistir somos responsables en la muerte de Dios esto tiene y Dios que ha hecho con esto contigo te ha despreciado te ha sacado de la iglesia te ha cortado las manos que ha hecho contigo te ha volto para que escuches esta es esta esta palabra para que te conviertas estamos reunidos aquí en una conversión de un cambio de vida no puede ser independiente no puede ser independiente a lo que le pasa al prójimo a lo que pasa a la humanidad y Jesucristo ha pedido que se hubiera la luz en prolificación de nuestro hospital por nuestro hospital la muerte que empezaba con nosotros la tenía que que Jesús no estaba con nosotros a morir mira que no es que no es y no crees que era anterior no crees que siempre que más que que hacemos contigo si que tú me amas es verdad la que no 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 es esto si que me amas no te importa morir conmigo no te importa morir con los contrabandistas con los sicarios con los ladrones también ha dado la verdad por ello y tú tú les desprecias y les gustas si crees mejor qué mejor que los traigo hermano no has tenido la vida esa gente por eso puedes cuidar Dios ha sido como un dueño por tus debilidades y no te pues tienes así que como todos los que hacen tráfico de tropas tráfico de órganos a órganos quién puede decir yo no haré eso cuidado hermanos tenemos todo dentro para cometer todos los pecados Dios Dios ha dado a todos los hermanos como una muestra de la muerte que nos tiene y quiere que este amor se reproduzca quiere que este amor nosotros lo podamos llevar a donde vamos lo podamos entregar porque ese amor hace presente a Cristo dice que Cristo está vivo por eso estamos en camino es una licitación enorme que permite que se den comunidades en donde se pueden ver estos ciclos de la voz de la humanidad estos ciclos que llaman la fe esto es lo que el mundo está esperando de mirar cómo se ama por qué las ciferas humanidades cristianas han movido sobrevenecer al único medio a pesar de estar parecernidas a pesar de que no tienen la gran destabilidad como como ha sido posible no es que nos vamos el amor el amor de la humanidad y necesitamos escuchar siempre la palabra de Dios estar atentos siempre siempre sentirnos convocados porque eso no va a ser de la fe y si tú crees que Cristo te ama tú puedes ser el amor de la vida de la vida así vamos a esperar la vida de este niño de un niño que nace un niño en el en un mesero en medio de animales nosotros necesitamos comunidad en la clínica y si no tenemos la clínica nos necesitamos y si no está un médico nos necesitamos contra Dios ¿dónde está Dios? ¿cómo que no resiste si yo tengo con eso? ¿cómo que no resiste si estamos solo? ¿cómo me resiste si me ganan con él? toda la humve es de Dios eso es único pero todo esto todo todo lo que trae la construcción todo lo que tenemos No es la culpa de Dios Donde está Dios pregunta Donde no está Dios Están todos cortados Donde no está Dios Pero si tú le vas a ver Dios ya Es lo que ha pasado Digo por mi oportunidad Tanto de que yo le dije Nos conocemos Sabemos que hay ganas de Dios Yo siempre cuento Que mi comunidad Una comunidad que había reunido A ladrones A asesinos A vínculos Nobres Prostitutas Me acuerdo más Tanto de que se vea ahí Al nuevo lugar 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 Para esta economía Que nos ha aparecido Aquí en la tierra Estas son las comunidades Y para eso Nos preparamos Para vivir esto Esto es un esmático de mal Tienes que ser Constante No es 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 caminando, haciendo un trícola eso es lo que también escuchando una palabra rezando así es lo que tienes que hacer quieres desentrarme en el dedo en las cartitas en el oficio quieres ser cristiano reza eso es lo que es el camino no es difícil entender somos libres en el escoger en el camino espero que no y la libertad que tenemos hermanos que no seamos íntimos y que nosotros nos salvamos ni nada de nada nadie se salva a sí mismo siempre estamos necesitados nadie se salva a sí que no caigamos en esta soberbia de creer que no necesitamos de nosotros en el estado de tu vida perdón cuidar la espiritual de tu vida y ese es el signo que nos da el primer hermano de nuestros hermanos su resumen no es un espíritu y el cambio que si tu lo pides te da vida te da una vida a tu cuerpo y en la iglesia se ha destinado un amor mismo para que puedas renacer para que puedas volver a nacer a volver a nacer de agua en el espíritu nuestro nacimiento primario que nos ha nacido que nos ha nacido todo el mundo que nos ha nacido ¿por qué dirán? ¿cómo es que es un caso más importante? oye hemos matado a Jesucristo ¿qué más querías? y ahora con el bautismo puede nacer una nueva criatura se inaugura una nueva guerra una nueva creación esto es lo que esperamos recibir en la Navidad un espíritu que nos haga nuevos completamente aquí en el camino nosotros hacemos un recorrido para renovar el bautismo porque cuando los bautizaban en la Navidad está con nosotros con nuestros padres de la Navidad y no veníamos en la Ciencia el bautismo hay que alegrirse a Cristo para morir y comer al pecado el bautismo es morir al pecado y nacer al pecado este es el bautismo este es el bautismo que el camino de nuevo el bautismo que le dona a todos los pecados y la extensión es el salvamento de la penitencia cada vez que estamos cargados con pecados de muerte tenemos que acercarnos a la penitencia a recibir nuevamente el espíritu con el primer propósito de mantenerlo el bautismo el bautismo y si llegamos a lo largo de Dios no significa que esté a un banco del pecado no y a un citar ese grano tiene su palabra pero sigue a ti inmediatamente Cristo crucificado es la prueba del amor a ti yo espero que puedas ver que Dios te ama porque si no ves que Dios te ama tú no tienes a Dios si no ves el amor de Dios tú te has convertido porque para ver el amor de Dios hay que entrar en la humildad el humilde ve que Dios te ama en todos los santos que se han cumplido no importa si son buenos o son de sufrimiento ve que Dios actúa para su bien y le agradeces gracias Señor gracias por esta enfermedad gracias por esta precariedad cuánta gente ha vuelto los ojos a Dios por una enfermedad una precariedad con un sufrimiento todo lo que es de Dios hermano y si tú no ves esta acción de Dios es que no lo tienes y entonces pide Dios quiere solamente un corazón contigo un corazón cruzado humildemente Señor ayúdame Señor Jesús soy un pecador soy el último soy un abortivo de su salvaje dígate salvaje soy un aborto muy desgraciado Señor ayúdame todos los hombros no han no han soy un homoista no tengo lo que a mí quiero un placente todos los pasajes para mí todo el dinero para mí todo el dinero para mí esto lo vuelve a un hermano los catequistas de esto lo vemos claramente porque hay signos que se pueden ver de estas acción entonces que voy a adentrar en unidad esta es la oportunidad de adorar a un niño humilde también lo que viene es la verdad y todos necesitamos esos amores y necesitan también nuestros hijos y los hijos y nuestros hijos porque Dios te bendice a ti y todas las generaciones ¿cuántas cadenas de pecado de los discos que se rompen y se interesa la situación y la situación pero los discos ya no tenemos 40 años y los mismos quieren ser como todos solo hace falta esto la disposición el que tú quieras porque tú puedes rechazar generalmente a Dios pero también generalmente puedes decir que Señor ayúdame bien hermanos espero que llegamos un atento que realmente nos lleve a a Jesucristo que nos preparemos que nos entusiascemos de saber que viene nuestro Salvador es que es el que en realidad se implica nuestra vida en el único en el cual se puede construir con seguridad todos todos hemos construido en paréntesis más y si no recapitula un poco tu vida de los amigos a los que has confiado de la familia de la familia de la que has confiado cuantos sin sabores es que no tiene que pasar por confiar donde no ven ni las confiar cuantos sufrimientos por gente que construye pensando que el dinero es lo que les salva o que el afecto o que los placeres les salvan o que el demonio te deses Dios no te habla mira ¿cómo te va a bajar si tienes que hablar en el mundo? te hablas en el Dios en el Salvador y tienes que trabajar en el medio y en el cielo con el mismo trabajo ¿qué te dice? ¿dónde estoy a morir Dios? ¿dónde estoy? Dios no existe no te dejes engañar del demonio el oficio del demonio no es mentirte interpretarte la historia casi a todo Dios te hace bien las cosas no te dejes mentir no es tan mal que tengas mentir está mentir o que tengas un sufrimiento o que tengas una alegría también hermanos y haz la experiencia de Dios haz una experiencia de Dios a ver si Dios es mi psicodé o te paga o no tiene la respuesta para ti con Dios a los cristianos no somos racionales que tenemos que hacer un acto de fe de Dios y los cristianos no hacen un acto pero los ateos también tienen que comenzar haciendo un acto de fe como ellos no van a ver con los ellos creen el tipo y el universo una gran inspiración y ahora les he preguntado que si no nos están conversando con mis amigos porque les decía ¿y haces el tipo o entonces tú tienes que hacer un acto de fe en el tipo o sí ¿cuál es la diferencia? que los cristianos no van a hacer experiencia de Dios es la diferencia tú crees en Dios haz una experiencia no tienes para comer y te hagan el tiempo haz una experiencia en Dios y verás que funciona la economía de la casa hazlo ¿están los problemas? ¿no tienes dinero o no? no te estás jugando como la diuda es como el último que te diga para vivir pero Dios no te deja morir un amo esta es la diferencia el cristiano hace una experiencia en Dios y estos tiempos fuertes son para eso también para que tú puedas experimentar que Dios existe que Dios está vivo y que tú tienes la obligación que nos traiga a Cristo necesitar ¿estás mostrando a Cristo necesitar de tu vida? ¿o eres un hipócrita? ¿qué me da vergüenza decir que eres cristiano? esto estoy diciendo por si acaso porque a mí me da vergüenza de decir que soy de la iglesia me pesa mucho pero esta era mi realidad me venía de el mundo raico secularizado que era frágil y y cuando iba a la iglesia tenía una presa en el camino tenía vergüenza de entrar a la iglesia y 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 un pecado por grave que sea el pecado no lo rechaza le abre los brazos es que hay un corazón con grito y humillado esta es la clave hermano, bájate de tu rojo humillate deja de estar en el estado ¿qué es? hermano, un bien en algo listo no tienes más mérito todo el pecado de Dios la vida con todo el pecado de Dios si tienes clave comer todo el pecado de Dios si tienes clave comer todo el pecado de Dios ¿no piensas así? ¿no? ¿qué haces con la vitalidad de Dios? ¿qué quieres? una vitalidad lindana ¿qué quieres? con placer acumulando para el pecado eres un ministro de mierda y Jesucristo no te rechaza no, quiere que te conviertes te has cumplido ya de convertir como también a mí y conmigo seguramente no te hagan rechazo todo el pecado de Dios pero el amor de Dios nos dice a ti que no rechaza al pecado y le da la oportunidad y nos sigue convocando hermanos no más para que nosotros nos sigue amando es que estamos aquí y que seguimos en las comunidades y ya pues hermanos tengo que decirles que hay algunas ayudas también que en la iglesia nos está en el campo hay que estar dentro y desde el tiempo todos los tiempos cuartos de la iglesia por ejemplo en este tiempo en esta semana que ya ha tenido prácticamente una mandulada había que levantarse a la parte del principio del día aquellos que ya han hecho la licenciación o la oración esto es una lucha hermanos lo que les sabe había que oportunar levantarse una mandulada notificando un poco a nuestro cuerpo a esta camisita que la que miramos madre mía y esta camisita sabe lo que le gusta esta camisita le gusta pecar eso es lo que le gusta si le puedes dar unos cuantos de atorazos leídos entonces levantarse a empezar y luego ir a la iglesia con todo el ambiente a saborear a hacer los paulos comunitarios en la iglesia todos los que me he hecho ya me voy a estar con sus manos no piensas en tu normalidad no piensas en tu normalidad sabes que esto puede abrir el cielo a mucha gente ¿de cuánto tenemos un buen cielo? ¿de cuánto tenemos que el caballero se entera que va a tener un buen estado pues abrir el cielo a mucha gente llevarte a Jesucristo a mucha gente que vive desesperada esa es nuestra misión esa es la misión del cristiano acuérdate de decir me gusta no me gusta me apetece no me apetece me voy no me voy no hay que ser que me voy no me voy a dar cristiano no me voy a dar cristiano es como que hay que una obruguesa en lugar no podemos vivir así las cosas de Dios y luego el 17 se empieza la novena de la novena entonces los catequistas les recomiendo que salgan a los medios pasar a la fe a los niños a los nietos a hacer el presente la tradición de los cristianos es el presente si vienes asimilado no te podemos decir que no pero la tradición de los cristianos es el presente que les explica las mis hijos aquí en una vivienda que no lo es que ha sido Dios Jesús Dios mismo que está para que termines algo de él y lo explicas los niños entienden que eres tú entienden muy bien y le dices que se leen hay que ir a la misa de un año y a la noche de la Navidad ustedes saben esto que en todas las comunidades estamos a la paróquia de la misa de la calle y el día de Navidad los padres tienen que ser especiales todos bien vestidos y los chicos no esta es la primera tradición que no tenemos que ser es el día del nacimiento de Dios si hermanos esto no te parece en los últimos meses lo que yo siento que no has entendido nada entonces a los niños también le quito de terminar de acordar la tamaño que las familias tenemos tres altares la altares la maestría que están en los calles donde vamos todos los sábados a retomar un vuelco de la situación de Cristo a alimentar a alimentar a nuestro pueblo nuestro sábio de recibirlo físicamente a dirigirlo a consolar a los hermanos cuántas veces seamos Cristo en su cuerpo de crecimiento y se ha ido de su propiedad resucitando los hermanos todos tenemos nuestra experiencia en nuestro sábio y así para regresar y hasta regresar a ver ¿verdad? has recibido el segundo resucitado hasta regresar los resucitados y eso no hay en un caso que se destina porque ya también en el que está fuera de esa emoción que hemos enfrentado ¿quién lo puedes encontrar en esa circunidad y lo puedes encontrar en esa la otra la otra la otra es la donde tú enseñas a decir a dar gracias a Dios por lo que está en la mesa por lo que ha regalado esto confundido por lo que todo lo que nos da lo que nos da todo lo que vistes lo que no tienes la necesidad todo que vivimos Dios 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 es la libertad y todos los consumir si es que Dios está en la historia de todos los días y y en la libertad en la tierra hermanos en donde Dios ha pensado en el hombre para que pueda crearse la vida una cosa santa esa es una cosa santa por eso no es el mundo los destruye hermanos ¿qué dice en uno de los otros? todo el resultado las generaciones están en mucha gente rompon traumas de sufrimientos ya no confían nadie 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 se puede pasar nadie quiere tener hijos en Europa ahora las casas y prescribir que son negativas Francia está con resultado para el año 2050 estadísticamente será ya musulmán pero no no y está en el 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 sí aquí también ya sabemos lo que pasa también se estima ya que a partir de cuantas más los divorcios serán el 78% es una desgracia completa hermanos si te das cuenta todo el sufrimiento que hay que hacer cada cosa sabes lo que eso significa que uno se destruye a tu niño quien ha imputado en ese sufrimiento la mierda o el que se tarda los niños traumados por toda vida quien se cae con esa responsabilidad mira mira lo que se ha captado y es lo que es que sea puede alzar los ojos a Dios el mundo que perdona este es el acto de Dios nueve de noche noche y de noche con una perecidia no se 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 hay que entender esto la mente no solo del mundo viviendo en el mundo pero no solo del mundo como estos tres todos se quema en la que el otro del pueblo así vive el cristiano vive en el mundo de los más del mundo entonces hermanos esa noche se se pasa con eucaristía para abrazarse con hermanos moquetes que conoces y acercan como veis y no se que está avanzado ah y también la hermana hermanos la fiesta de reyes ya sabe la la fecha de preparar también enseñar a los niños todos que tengan los reyes toda la tierra la tierra puede mejorar todo todo el mecanismo de transversidad de fe para los hijos de reyes reyes de la madura de dios evitando las armas de la luz porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre más contra los espíritus del mar que viven en el mundo tenebroso señidos como la verdad revestidos en la justicia más lleva sobre sí los pecados de los demás cantados con el celo por anunciar el evangelio más sobre todo con el escudo de la fe que se se Gracias.